Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Ingresa al Instituto Hondureño de Seguridad Social Allá en Comayagua Un policía Herido de bala en su pierna Hecho ocurrido en un confuso hecho Vamos hasta Comayagua con Lenín Acosta Maldonado Adelante Lenín Último momento Muchas gracias amigos de Hable Como Habla Televisión Digital Me acompaña David Matute en cámaras Y también estoy al habla con el comisario González Para obtener detalles acerca del ingreso de un policía preventivo A la sala de emergencia del seguro social de la ciudad de Comayagua Comisario, ¿cómo se dio la dinámica donde resultó herido este policía? Así es, tuvimos un policía herido, él recibió un disparo en la pierna En estos momentos está siendo tratado en el seguro social Está estable, nosotros estamos haciendo las investigaciones respectivas A fin de que se esclarezca este caso y ponerlo en conocimiento de toda la población ¿Qué es lo que pudo haber pasado, comisario? Tenemos algunas hipótesis, nosotros estamos manejando algunas hipótesis Como parte de la institución policial Nuestros equipos de investigación e inteligencia pues ya le siguen la pista Algunos lineamientos Y esperamos que en las próximas horas este caso sea esclarecido El elemento policial ya se encuentra estable, bastante estable Él recibió un disparo en la pierna Y pues esperamos que en las próximas horas se haya intervenido quirúrgicamente Y que se haya dado de alta del hospital ¿Él andaba de uniforme, en patrulla, andaba civil? ¿Cuál es la situación de él? Está en investigación ahorita, estamos investigando Él estaba en su día de descanso Estaba en su día de descanso Se encontraba cerca de las instalaciones policiales La policía tiene los lineamientos a seguir Está trabajando Y ya nuestros equipos de investigación Pues notarán la información más precisa en las próximas horas Comisario, siguen operativos tanto de día como de noche en la zona central Hemos visto una reducción drástica bastante de los asaltos en la zona central Así es, nuestros elementos policiales pues están trabajando Gracias a Dios y al esfuerzo que ellos están haciendo La incidencia en el departamento de Comayagua ha bajado notablemente Nosotros esperamos seguir trabajando Estamos trabajando en nuevas y mejores estrategias Para que la población del departamento de Comayagua tenga paz y tranquilidad Y pueda desarrollar todas las actividades en un ambiente muy sano Muchísimas gracias, comisario González de la policía preventiva del departamento de Comayagua Brindándonos detalles importantes que se generan a esta hora Acompáñenos con ustedes, si no tienen consulta, retornamos a la capital Y seguimos con noticias de último momento ahora en la zona oriental del país